Música 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 No, si, si, me gustan Me gustan mucho las escortas, me gustan mucho De hecho He tenido caballos de las escortas Y bien, muy bien, muy contento Con el caballo Creo que va a dar bastante alegría si Dios quiere Así que, bien Muy contento, muy feliz De la carrera que hizo el caballo Tenemos el potrillo, así que, bien, bien Bien, 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 acá medio que se asustó un poquito Por la gente, porque no estaba acostumbrado a este tipo de carrera Pero corrió muy bien Dio un poco de ventaja Acá creo que ya se va a acostumbrar Sí, sí, Cristian Que está todos los días con el caballo Que no sé si anda por acá Y Juanjo, que colajito, que lo varea Muy bien, todos A ellos Y a Seruti El Cuidador de Buenos Aires Que siempre por teléfono Algo no Algo no sopla El Cuidador de Buenos Aires Dio un poco de ventaja